El Colegio José Max León fue fundado en 1954. Desde el principio, tuvo una vocación laica y se comprometió con un modelo de formación humanística y académica. Con el tiempo, incorporaría las preocupaciones ambientales, el desarrollo sostenible, el dominio de las nuevas tecnologías, el bilingüismo y el reto de formar personas conscientes en el plano socioemocional a su carta de navegación, logrando así mantenerse vigente en un mundo de constante evolución. Todo atravesado por un sello inclusivo de respeto a la diversidad. El modelo pedagógico del Colegio José Max León. El Colegio José Max León. Es un hermano reconocido por su calidez y profesionalismo que se evalúa constantemente para garantizar la calidad de su trabajo. Además de su compromiso con la excelencia académica y la formación en valores, El Colegio José Max León se asume como actor que propone puentes de encuentro entre las familias y el contexto escolar, de forma que se logre hablar un mismo idioma en términos formativos y se compartan estrategias conjuntas dirigidas a un mismo fin. Los profesionales con los que nuestros estudiantes cuentan para su formación están compuestos por un equipo de docentes calificado en constante mejoramiento e inquieto por el enriquecimiento intelectual y temas de vanguardia, caracterizado por el buen trato y por la lectura de las necesidades de sus estudiantes. El Colegio José Max León desarrolla alianzas interinstitucionales que proveen un diálogo constante con el entorno. Nuestros estudiantes ejercen un constante intercambio cultural y curricular que amplía las fronteras de sus conocimientos y de sus aspiraciones. Más que cumplir con parámetros de calidad, este colegio busca superar constantemente los logros que alcanza. La responsabilidad crítica constituye el norte central del Colegio José Max León, de manera que nuestros estudiantes tengan herramientas sensibles, argumentativas y transformadoras que garanticen un lugar de satisfacción personal y de posicionamiento activo en un mundo inmenso, complejo y diverso que necesita ser resignificado. El Colegio José Max León Gracias por ver el video.